Las modificaciones que hizo el técnico José Pekerman no solamente cambiaron el funcionamiento, sino también la actitud de la selección Colombia para conseguir una victoria frente a Polonia, que hoy vale oro. De atrás para adelante, la entrada de Jerry Mina al lado de Davison Sánchez en la pareja de Centales no solamente le dio seguridad defensiva a Colombia, sino que también le permitió ganar fortaleza en el juego aéreo ofensivo. La pareja Wilmar Barrios-Mateus Uribe, que fue la que terminó jugando cuando sale lesionado el Aguilar, le dio más marca al equipo y además le permitió sacar al juego desde el fondo para juntarse con los tres volantes de segunda línea. El hecho de juntar a Juan Fernando Quintero con Juan Guillermo Cuadrado y James Rodríguez le permite a Colombia tener la pelota, manejarla a su antojo y encontrar, sobre todo en el segundo tiempo, los espacios para atacar a una defensa que estaba jugada y dejar a hombres en posiciones de gol, lo que aprovecharon Falcao y Cuadrado para conseguir el segundo y el tercero. Lo que se consiguió frente a Polonia fue importante, pero todavía la tarea no está hecha. Hay que ganarle a Senegal para conseguir la clasificación en la segunda ronda y posiblemente, si sea otro resultado, pasar como primeros del Grupo H del Mundial.